Hola Pablo y televidentes de T13 Noticias, buenas noches. Nosotros estamos ubicados en el aeropuerto internacional Aurora, en el apoyo de la Fuerza Aérea Guatemala y la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ya ha arribado esta noche esta aeronave que es de la Fuerza Aérea Hondureña, la cual se hace una coordinación con la Fuerza Aérea Guatemala y las autoridades, también ha venido el Ministerio de Salud. Ahorita es cuando ya se ha confirmado entonces, y ya lo ha dicho el presidente también, se han ingresado las 26 mil pruebas para COVID-19 o para coronavirus. Estas pruebas van a quedar en este momento en una de las bodegas ubicadas aquí en el aeropuerto, específicamente en el área donde se ve cómbex. En este punto hay un cuarto frío que tendría que estar más o menos entre menos 15 o menos 20 grados, la temperatura en la cual deben de permanecer estas pruebas. Ya ustedes han observado las imágenes, como las autoridades han permitido el ingreso ya, todo normal, todo regular. Sin embargo, se siguen los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud y las autoridades de Fuerza Aérea Guatemala y Aeronáutica Civil. Esta es la información que se tiene desde el Aeropuerto Internacional Aurora, imágenes captadas por mi compañero Lauro Córdoba. Regreso al estudio. Continuamos actualizando la información. Esto en seguimiento a lo que le presentábamos como última hora, amigo televidente. Y estas imágenes vienen en vivo directamente desde el Aeropuerto Internacional Aurora, específicamente desde la Fuerza Aérea Guatemala. Y vemos justamente el ingreso y ya el traslado de las cajas con kits, pruebas para coronavirus. Más de 26 mil pruebas han ingresado a nuestro país, custodiadas por el Ejército de Guatemala. Esta aeronave, según nos informaba Samuel Orozco hace unos minutos en otro enlace en vivo, son más de 26 mil pruebas procedentes del país Honduras. Desde ahí han llegado hasta nuestro país. Recordemos que estas pruebas deben estar bajo una temperatura establecida para que puedan ser utilizadas durante los próximos días. Ya lo indicaba el presidente de la República, Alejandro Yamatei, la próxima semana se espera que se realicen muchas pruebas y por eso tenemos ya imágenes del ingreso de estos 26 mil kits para pruebas de coronavirus que han llegado a nuestro país directamente desde Honduras. Con estas imágenes en vivo desde el Aeropuerto Internacional Aurora, vamos a una nueva pausa. Enseguida regresamos con más noticias. No se vayan.